Lina Mogrovejo, es la tercera integrante del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, representa a la Defensoría del Pueblo. Pretende fomentar la ética y la responsabilidad social en todos los procesos comunicativos. China, el IES y organismos multilaterales financiarían el déficit presupuestario de 6 mil millones, según el Ministerio de Finanzas. Trece ciudades del país elegirán sus autoridades seccionales, bajo el mecanismo de circunscripciones. Parte de la medicina del Ministerio de Salud incautada la semana pasada, y que estaba siendo comercializada, está caducada. Descartan falla mecánica en el bus que se accidentó el fin de semana en Alausí, Chimborazo. En corto, nuestro programa Yo Me Llamo ya tiene los primeros clasificados. Conócelos más adelante. Quisiera acordarme contigo, sentir como tu amor me quema. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la jornada informativa de este lunes 8 de julio. Jorge, qué gusto, ¿cómo estás? Qué gusto, Gigi. Amigos, bienvenidos y buenas tardes. Empezamos esa emisión con la conformación del Consejo de Regulación de la Comunicación. Así es, la Defensoría del Pueblo oficializó este lunes a su representante al Consejo de Regulación de la Comunicación. Se trata de Paulina Mogrovejo, quien participó en la construcción de la Ley de Comunicación. Conozcamos más sobre su perfil. Es Paulina Gabriela Mogrovejo Rengel, de 34 años de edad. Es la actual asesora política del Defensor del Pueblo y anteriormente fue la secretaria relatora de la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea cuando estaba presidida por Betty Carrillo. Es abogada y doctora en jurisprudencia por la Universidad Nacional de Loja y licenciada en Ciencias Sociales y Políticas por la misma institución. La mañana de este lunes fue presentada por el Defensor del Pueblo como su delegada al Consejo de Regulación. Pretende fomentar la ética y la responsabilidad social en todos los procesos comunicativos. Lamentablemente se siguen reproduciendo situaciones de violencia y de discriminación. Debemos hacer un trabajo inteligente y coordinado. El Defensor del Pueblo anunció la creación de un observatorio de medios que verifique el cumplimiento de la Ley de Comunicación, propuesta a la que también se unió su delegada. Más allá de las infracciones creo que es importante desarrollar el derecho a la comunicación y formación a través de la política pública. Para poder tomar las decisiones responsablemente, técnicamente en el Consejo de Regulación. Hasta el momento están confirmados 3 de 5 miembros al Consejo de Regulación. Junto a Paulina Mogrovejo están Dori Solís por los Consejos de Igualdad y Patricio Barriga, delegado del Ejecutivo y quien presidirá este organismo. Aún falta la designación de los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados y del Consejo de Participación Ciudadana. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Otros temas. Se iniciaron las jornadas de socialización del proyecto de división en circunscripciones urbanas que plantea el Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones de febrero de 2014. Estas se realizarán en las 13 ciudades del país que se dividirán en distritos. Los delegados de organizaciones políticas en Pichincha conocieron el modelo de circunscripciones que aplicará a la selección de concejales para el proceso electoral del próximo año. En procura de recibir insumos de información y que no sea una decisión de puertas adentro. Comprender que la definición de estas nuevas circunscripciones electorales es una tarea necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la democracia. Según el Consejo, la ley establece que las circunscripciones se crearán conforme al artículo 152 del Código de la Democracia que dice Las circunscripciones urbanas que elijan entre 8 y 12 representantes se subdividirán a su vez en dos circunscripciones. Aquellas que pasen de 13 y hasta 18 se subdividirán en tres y las que pasen de 18 lo harán en cuatro circunscripciones. Así, las principales ciudades Quito y Guayaquil se dividirán en tres distritos urbanos cada una y Cuenca, Riobamba, Machala, Esmeraldas, Durán, Milagro, Loja, Quevedo, Puerto Viejo, Manta y Santo Domingo se dividirán en dos distritos electorales urbanos. Esto tiene visiones diversas por parte de los miembros de organizaciones políticas. Este es un sistema absolutamente lesivo, prorratea la representación. Hemos visto que tienen mayor participación los ciudadanos. La socialización continuará en los próximos días en las restantes ciudades donde se aplicará la división. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. Fueron calificados los dos primeros movimientos políticos que participarán en las próximas elecciones seccionales. El resto de los que están en proceso tienen problemas con las firmas. Los dos primeros calificados para inscribirse, los cantonales Fuerza Novoleña Libre y Democrática de Novol y Playa Censes al Cambio de General Villamil. El único problema que tuvieron fue con las firmas, garabatos o mal hechas. Por eso la recomendación para el resto de los 18 movimientos restantes que aspiran a inscribirse. Estén, si es posible, viendo la firma en la cédula y comparando con la firma que hacen en el formato para el respaldo a la organización política. En esta ocasión se prevé que no suceda en este proceso lo del pasado. Firmas que se compraron prácticamente por catálogo. Y esto porque ahora hay un mecanismo de responsabilidad que pocos querrán soslayar. Quien está recogiendo las firmas, firma al final del formato su responsabilidad como el que está recogiendo las firmas. Se van aprobando nuevos movimientos políticos y sobre la marcha se les va recordando a ellos la obligatoriedad que existe desde este proceso democrático de realizar elecciones internas. En las elecciones pasadas era un plan piloto en las que vengan dichas elecciones primarias deberán ser obligatorias. Un aditamento nuevo tendrá este proceso que es el que participarán en su organización aproximadamente 120 personas pertenecientes a los colectivos que están en proceso de inclusión. De la agrupación Latin King, por ejemplo, y de los nietas han cogido cuatro y cuatro. Se nos dijo en primera instancia que 20 de nuestra agrupación, organización Latin King íbamos a ingresar. Pero hizo un proceso y ya aprobaron cuatro de nuestros jóvenes. Nos dice que a medida que vaya pasando los días van a ingresar el resto. Se espera que se escoja más, pero hay tantos que se han inscrito para este plan y aún así hay que escoger a los más opcionados para el trabajo que realizarán. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. El teniente Fernando Encalada puede enfrentar hasta tres años de cárcel por el delito de odio dentro del primer caso de racismo que se judicializa en el Ecuador. La supuesta víctima, Michael Arce, cree que solo perdiendo el miedo a denunciar, este tipo de racismo puede disminuir. Me hubiera encantado llegar a lo más alto de la carrera militar, convertirme, no sé, en el primer general negro. Pero solo necesitó tres meses en la escuela militar del ejército ecuatoriano para que sus sueños se hicieran pedazos. La humillación y la discriminación fue tanto que durante todos los 20 años de mi vida, juntos, hubiera sentido lo que hay en un minuto, se podría decir. Su familia nunca dudó que podía llegar lejos. De los 5 mil aspirantes, solo 200 lograron ingresar. Entre ellos estaba Michael, como uno de los mejores puntuados. Y aunque sus calificaciones nunca bajaron, se lo hicieron, sus ganas de servirle a la patria a través de la milicia. Yo estaba sentenciado a tarde o temprano irme de la escuela. La razón, el color de su piel. Lo que asegura, desató el odio de su instructor, el teniente Fernando Encalada, quien hoy se encuentra detenido luego de que el juez le dictara prisión preventiva, acogiendo la demanda de Michael por el delito de odio. En el primer caso de este tipo, que llega a ser judicializado en el país. Y lo logró, pues Michael pidió la baja. Y hoy no quiere saber más del Ejército. La autoestima se fue por el piso, estaba acabado. Yo no quería saber nada de vivir ya. Pero con la ayuda de su familia y sobre todo con el apoyo de su madre, sabe que las cosas pueden cambiar, aunque a veces duela. Ya no más, hay que parar de alguna manera esto. Y si no se denuncia, si no vencemos el miedo, va a seguir las cosas y se va a quedar ahí. Mientras tanto, el Ejército emitió un comunicado en el que reafirma el total respeto de la institución a los derechos humanos y recalca que, de ser el caso, el personal militar que atente contra estos derechos será objeto de las sanciones contempladas en los reglamentos internos, sin menoscabo de acciones legales ante la justicia ordinaria. Sin embargo, los abogados del teniente demandado, Fernando Encalada, contratados por el Departamento Jurídico del mismo Ejército, no quisieron dar entrevistas. Hoy Michael tiene nuevos planes, quiere estudiar Derecho y tiene mucha fe en que algún día Ecuador podrá superar el racismo. Inclusive se puede ver como en Estados Unidos, el primer presidente negro. Entonces, todo este tipo de cosas del mundo está cambiando y ya no se puede seguir en lo mismo. Gisela Bayona, 24 horas. Parte de las medicinas del Ministerio de Salud decomisadas la semana pasada en el Cantón El Triunfo, en Guayas, estaba caducada. Y pese a ello, se la vendía a los pacientes del centro de salud de esa localidad. Expertos en temas de salud tratan de dar con el origen de los medicamentos del ministerio que se comercializaba en una farmacia cercana al Centro de Salud del Triunfo, en la provincia del Guayas. Cada jarabe, pastillas, ampollas, al igual que los equipos hospitalarios hallados, son revisados minuciosamente con el fin de determinar a qué hospital público fue entregado o si pertenecen al dispensario de ese cantón. Parte de esos medicamentos que estaban prohibidos para la venta también habían caducado y, pese a eso, eran comercializados. En esa farmacia del 100% del medicamento se habrá encontrado un 40 o 50% del medicamento en este tipo de condiciones. La aparente escasez de medicinas en el dispensario y la venta de los remedios públicos fue denunciado por el jefe político del Triunfo, quien deberá rendir su declaración en el Ministerio Público. Yo corroboré porque yo ingresé al INSS y observé cajas de medicamentos que tenían el logotipo del Ministerio de Salud Público y que se ha prohibido su venta. Por su parte, el fiscal distrital visitó el cantón El Triunfo para conocer de cerca los pormenores sobre el hallazgo de esta medicina pública. Se ha llamado a que rindan su versión diversas autoridades de la localidad. Lo pertinente es que sea un fiscal de otro territorio que lleve adelante la investigación. Ahora el fiscal que se encargará del caso solo espera el informe de la Dirección Provincial de Salud para determinar si el lote de medicinas encontradas en la farmacia particular pertenece o no al Centro de Salud del Triunfo. Mientras tanto, las autoridades de salud ya han realizado algunos cambios en el personal administrativo del dispensario del Triunfo, a espera de los resultados de los peritajes. Estamos de regreso. Más de 6 mil millones de dólares de déficit en el presupuesto general de este año se financiarán con préstamos de China, del IES y de organismos multilaterales. Este crédito, afirma el ministro de Finanzas, no se descarta la emisión de bonos para financiar el presupuesto del próximo año. El presupuesto general del Estado de este año, que está prorrogado y que ya se ha ejecutado en un 50%, tendrá un déficit superior a los 6 mil millones de dólares, incluido el interés, y será financiado básicamente con crédito chino. De esta deuda, mil millones son del IES. En gobiernos y organismos multilaterales, especialmente con el gobierno de Chile, tenemos 3 mil 812.8 millones de dólares y con los multilaterales, 553.5 millones de dólares. Al IES solo le pedirá refinanciar unos 800 millones de dólares de obligaciones que tiene el Estado y pedirá unos 200 millones de dólares de préstamo. Mientras que el último tramo del crédito chino, que sería de unos 1.400 millones de dólares, podría ser garantizado también con petróleo. Estamos esperando cerrar otra operación con China de otros 1.200 a 1.400 millones en agosto de este año. Y descartó la posibilidad de que se emitan, al menos en este año, bonos para financiar el presupuesto. Quisiéramos hacer una emisión, pero no para financiar este presupuesto, sino poder financiar el presupuesto del próximo año. La proforma presupuestaria que deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional asciende a 32 mil millones 366 mil dólares, 19% mayor que la proforma de 2012. El principal rubro de ingreso es proveniente del petróleo, calculado a 84,9 dólares el barril, lo cual deja un colchón de casi 15 dólares por barril, pues el mercado real lo cotiza en alrededor de 100 dólares. La policía de tránsito confirmó que el bus de la cooperativa Santa, que se accidentó el fin de semana en la provincia de Chimborazo, no contaba con un chofer auxiliar. Agrega que quien conducía la unidad de transporte habría estado al volante por más de ocho horas. El propietario y conductor de la unidad de transporte Santa, donde perecieron siete personas, confirmó a la policía que habría estado conduciendo por más de ocho horas, lo que descartaría un problema del sistema de frenos de la unidad. Se ha revisado el sistema de frenos, están en buenas condiciones. Existe una huella de frenaje, quiere decir que existieron frenos. Según los registros de la unidad de accidentes de tránsito de Chimborazo, este sería el primer caso de tales magnitudes que se registra en este mes. Realmente en lo que se refiere a conductores profesionales hemos tenido este accidente y el mes pasado tuvimos el accidente de la Río Bamba también. Mientras tanto, en el Hospital General de Río Bamba, de los 16 pacientes atendidos, cinco fueron transferidos a Quito, Cuenca y Ambato y tres más permanecen aún hospitalizados. Una señora con un trauma de tórax que al momento se encuentra con un tubo torácico. Las lesiones que presentaban las extranjeras, si bien son complejas, se descarta que su vida puede estar en riesgo. El trauma de rachimedular corresponde a un traumatismo de la columna vertebral, con una fractura a nivel de las vértebras torácicas, razón por la cual requiere una derivación urgente para un tratamiento inmediato en un hospital más complejo. En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 horas. Gracias por ver el video.